y salom a la gente continuamos aquí con el estudio porque abot nuevamente recuerden que en esta sección de porque abot 66 estamos hablando de las cualidades de un líder que debería tener y ya estamos en varios vídeos de este mismo mismo entonces la siguiente es amar a Dios o amar a Hashem o a los semejantes amar en lugar de ser una persona totalmente de amor entonces que dice para la Torah el amor a Hashem es consecuencia de la creencia o sea si uno cree en verdaderamente en Hashem recuerde no usamos esos términos pero para entender si usted confía en Hashem sabe que es Hashem entonces es una consecuencia el amor es una consecuencia de eso entonces la expresión cuando dice uno dice en el Shema Behol Beodeja que figura en la opción de Shema en nuestros sabios enuncian que este pensamiento sea cual sea la medida en que destina a rendir el homenaje hacia Hashem si Behol Beodeja esta recomendación está dirigida a cada individuo y también a la nación en su conjunto entonces aquí significa amar a Hashem como hemos visto en el capítulo quinto el amor a Hashem ha de ser desinteresado ya hemos tocado tocar mirar el capítulo 5 pero tiene que ser desinteresado no puede ser con interés muchas personas aman con interés entonces como usted puede distinguir en el amor desinteresado o interés entonces más fácil es si usted tiene hijos usted ama a sus hijos sin interés son bebecitos si usted los ama sin interés ellos no te pueden dar nada por lo cual bueno te dan felicidad te dan risas pero no lo hacen de ellos de a propósito sino que usted lo ama sin interés entonces si tiene ese mismo sentimiento entonces va por buen camino si no lo tiene entonces eres interesado incluso siendo judío converso o sinagoga o hacia Hashem es puede ser un interesado todos tenemos intereses pero ser más pasado de interesado de lo que uno debería hacer y en el ambiente del amor es basado en eso está mal amamos a Hashem y recibimos intereses pero no amo a Hashem por el interés me sucede en otro capítulo porque a vos entonces cuál es lo que vemos dentro de la tora amor incondicional entonces en él david y jonathan ellos querían sin interés amor desinteresado también expresa yo con estas como de dos palabras en dice job 1315 que es un es un pasa que usted debería tratar de estudiarlo con comentarios con mes este pasaje específico aunque él me mataré aunque me mataré confiará confiará confiaría en él el verdadero amor Hashem emudece las quejas y no permite oír los mensajes de consuelo aquí hay mucha enseñanza yo tengo otro vídeo que habla de job 13 hablando del temor a Hashem o amor a Hashem que es más importante y está basado en este pasaje lo pueden buscar está en la sección de creo que he estado temas controversiales bueno entonces este amor es el cual la varita considera indispensable aunque él me mate lo voy a amar punto que más voy a hacer si me ha rechazado lo voy a amar aunque me castigue lo voy a amar eso es desinteresado no como me castiga entonces desobedezco eso no es amor entonces al al adquirir el conocimiento de la tora supuestamente deberías tratar debería empezar a amar más a Hashem solo aquel que es capaz como el rey David de bendecir a Hashem en cualquier circunstancia a pesar de las difíciles circunstancias de la vida tú ves a través de salmos que lo bendice de todas maneras tiene derecho de esperar de Hashem que le enseñe sus preceptos uno mira el examen y dice Hashem enseña tus preceptos ¿por qué? porque te amo o sea te amo te busco estoy en esta situación de todas maneras enséñame la tora debemos dedicarle todos los días y todas las noches de nuestra breve vida aquí en la tierra hemos de encontrar serenidad necesaria para el estudio tanto en los momentos de satisfacción de felicidad como en los trances de las vidas dolorosos este amor desinteresado por Hashem tiene como lógica y consecuencia el estudio desinteresado entonces ahora entramos no solamente a amar a Hashem desinteresadamente sino estudiar desinteresadamente uno tiene que evaluarse aquí normalmente la gente en Perkyabot 6.6 no van a llegar a esta enseñanza se van a demorar y cuando ya lleguen allá se han acortado debería yo haber estudiado sin interés pero como sabías no sabes a menos que alguien te muestre que estás estudiando con interés y esto pasa mucho en Israel la gente va a decir yo estudio contigo pero tú me pagas su interés es pagarle entonces pero ya no estudia si yo ya estudio pero vengo a estudiar contigo bueno ok diferente dice aquí este amor desinteresado por Hashem tiene como lógica y consecuencia también del estudio desinteresado de la tora a propósito el pasaje en Devarim que dice ama a Hashem Tolojeha y obedece su voz y sigue sus caminos eso está en Devarim 30.20 nuestros sabios comenta que el hombre no diga que quiere estudiar la tora para que los demás lo admiren para admiren su erupción que es estudioso que la estudia para que lo llamen rabino y para que ni la estudia más aún para conseguir un puesto muy alto en la yeshiva para que le den una beca para demostrar mire yo si estudio que estudie solo porque por amor a Hashem amor a Hashem yo lo amo por eso estudio a él por eso lo busco ya por eso recuerde los mandamientos que usted hace en secreto tiene recompensa en público entonces estudia en secreto los honores irán donde él sin que los hayan solicitado eso está en el tratado de Devarim 62A que si tú amas a Hashem desinteresadamente en secreto entonces te llegará un honor en público bueno es una trampa es una trampa es una trampa es una trampa se pasa ahí porque hace pensar a la persona entonces lo hace cuestionarse de verdad quiero el honor antes voy a amar a Hashem desinteresadamente para que ahora sí llegue el honor ok pero si lo hace no le llega hay un chiste que dice que je rabino yo llevo 5 años huyendo del honor ¿por qué? porque estudio solo hago dos cosas solos veo mandamientos solos y digo entonces y no me llega el honor digo no porque como estás y huyo del honor si uno huye del honor el honor me persigue eso es lo que dice entonces estoy huyendo y no me llega yo digo no solamente por pensar de que estás huyendo y no te llega en realidad no estás huyendo listo la siguiente cualidad de un líder y también para todas las personas amar al prójimo recuerde que la primera este que hablamos de amar a Hashem amar a lo mismo presente entonces primero es Hashem el que uno debería amar amar a lo a él si uno lo ama pues se dedica hay otra cosa que se dice que donde está lo que tú amas en donde pasas más tiempo entonces donde pasas más tiempo es lo que amas si pasas tiempo con tu familia amas tu familia trabajando tu trabajo durmiendo durmiendo ok entonces si amas primero a Hashem dedícale harto tiempo a él y después dice así amar a los y no dice prójimo en verdad aquí dice prójimo pero dice las criaturas entonces amar a todas las criaturas significa que todas las personas que están alrededor tuyo criaturas aquí está hablando de humanos no animales únicamente ya hemos hablado de animales está hablando que deberías amarlos o sea amas a Hashem y amas también a prójimo como amas a prójimo entonces primero que todo no puedes hacer justicia no puedes juzgar bien no puedes juzgar favorables y simplemente no amas a la gente no se puede es muy difícil ok entonces amar a las criaturas entonces dice aquí que la gran asamblea enseñó que uno debería ser muchos maestros porque Abot 1.1 enseñar a muchos alumnos entonces si haces eso al enseñar tienes amor sobre ellos y dice aquí el que da al prójimo una parte de sus bienes se enriquece así mismo con esta dádiva el que imparte su enseñanza a los demás aumenta su propia cultura entonces el versículo dice ella es un árbol de vida el Tamú pregunta ¿por qué compara la Torah con la madera? y contesta así como las ramas pequeñas pueden prenderles fuego a los leños grandes los alumnos de corta edad pueden afilar con sus preguntas la perspicacia del maestro entonces está hablando que el amor hacia las criaturas entender que no puede ser verdaderamente un árbol no puedes dar fruto si verdaderamente no amas al prójimo si solamente amas a Hashem entonces te quedaría solo si amas al prójimo entonces estás haciendo ahora la voluntad de Hashem Hashem se enfoca en amar a la gente en tratarlo de acercarse a él claro si no se acerca nadie pues tiene su propia disciplina y castigo pero el amor si uno no tiene ese amor no podrá hacer la voluntad de Hashem porque los mandamientos están divididos en dos uno es los mandamientos hacia Hashem y los otros mandamientos hacia el prójimo entonces si no tienes esos otros mandamientos te quedas con la mitad de los mandamientos y si haces eso entonces en otro porque a BOT uno ya empieza a hacer referencia hay una diferencia entre Rasha y Ra si entonces entre Tov y Hasid entonces alguien bueno y alguien malo y alguien perverso entonces alguien que solamente obedece a Hashem pero no trata bien al prójimo entonces es un que Ra o Rasha y si alguien trata mal al prójimo entonces pero trata trata mal a Hashem entonces es un Rasha entonces ¿qué es un Rasha? recuerde lo que hemos resumido cuando uno se revela automáticamente contra Hashem es un Rasha cuando uno se revela con el prójimo es un Ra o usted puede ser un Rasha y un Ra y un malo los dos pero si hace uno un lado y un otro lado entonces está mal escoger es mejor ser totalmente un perverso que que estar miti miti lo es Rabino pero mientras que se va practicando si se permite hacer miti miti ok entonces incluso cuando alguien se afeita con una baja es un Rasha es un Rasha totalmente máximo si ¿por qué? porque se revela contra Hashem no contra el prójimo entonces uno pensaría no matar a alguien es un Rasha no matar a alguien es un Ra bueno con la definición en español pues decimos un perverso los dos no importa pero el que se afeita ¿cómo puede ser un perverso? puede ser que nunca mate vaya shaharita haga todos los mandamientos pero se afeita es un Rasha así lo describe bueno no vamos a ir a ese capítulo entonces el siguiente es amar al prójimo y después de amar al prójimo dice amar amar la justicia entonces hay en ese orden amar a Hashem amar al prójimo y amar la justicia ¿ok? y después de esta voy a tocar amar la justicia dice y amar la rectitud y aceptar las amonestaciones entonces hay orden entonces vamos a tocar aquí la justicia y tocamos la de amar las amonestaciones y con eso son los los amores que deberían tener una persona o incluso un líder ya que el capítulo 6 se dedica a las personas que dirigen a otras personas o enseñan deberían tener estas estas cualidades 48 y conforme algunos 50 50 cualidades listo vamos a amar la justicia entonces tenemos amar la justicia amar la sedaká entonces no hay que tomar la palabra sedaká como en el sentido de dar dinero ¿no? eso ya es como lógico pues claro amar la justicia amar la sedaká bien pero aquí no está diciendo eso la baraita lo que está diciendo es basado en el examen 117 que dice Sadiq Hashem sedakot o Hef Hashem es justo y el ama la rectitud y los rectos contemplarán su rostro esto explicará que entre otras cosas porque después de amar la justicia el texto añade amar la rectitud en cuanto al plural sedakot debemos relacionar con sedek sedek hay justicia seguirás ¿no? Mishpat Tirdof solo buscarás la justicia y la persiguirás Deuteronomio 16 20 el que ha sido explicado por los comentaristas de muy diversas maneras todas estas explicaciones tienen sin embargo algo en común y pone en manifesto lo difícil que es ser justo así pues en tratado de sanidad en 36b a propósito del dicho del versículo que dice en versículo de nuestros sabios aconsejan perdón aconsejan al juez que intente primero reconciliar a las dos partes y por la misma razón recomienda a las partes contendientes escoger al juez más competente el comentarista Soforno dice por su parte en el comentario que hace del mismo versículo opina que la advertencia está dirigida a las autoridades encargadas de nombrar a los magistrados que hagan justicia no dar sed acá sino justicia entonces el salmo 11 que dijimos el rey David se raya aunque la justicia es una según la Torah puede revestirse en varias formas la justicia para convertir en realidad este ideal de justicia es preciso que todos tanto los jueces como las personas ajusticiables una sus esfuerzos y si en una nuestra y en nuestra braita dice el amor la justicia figura entre las cualidades requeridas para el estudio de la Torah es para que el discípulo que tenga que desempeñar un día el temible cargo de juez profundice lo más posible en sus conocimientos entendiendo por conocimientos no solo teóricos sino también sobre todo la experiencia de la vida y el conocimiento de los hombres entonces cuando hablamos de la justicia aquí en el perqueabo de Arsco dice que alguien trabajó para ti y te robó y averiguaste que robó entonces ahora vas a la ahora vas a la corte y le dice esta persona me robó esto me tiene que pagar y dice si correcto pero esta persona también te está demandando que no pagó el sueldo digo bueno que lo descuento del sueldo es lo que me debe el digo no tú tienes que pagarle el sueldo y después él te paga lo que te robó entonces sigue la justicia es hacer lo correcto no lo que tú crees que es correcto entonces cuando dice en el examen 7 entonces advierte a jueces a ser justo y la otra sedec es persigue la justicia quitando tus sentimientos o sea uno para juzgar no puede meter sentimientos para hacer justicia no puede ser sentimientos entonces la gente comete ahorita haciendo política escogiendo entre presidentes le mete sentimiento a la vaina entonces el sentimiento es que Uribe es falso y entonces por eso voto por Petro entonces es sentimiento pero no razonan entonces sigue la justicia la justicia tampoco es que votes por la justicia está hablando que si vas a seguir la justicia no votes por alguien que no sigue la justicia eso es otra cualidad votar por alguien que va en contra de la Torah listo entonces en segunda Shemuel 815 dice David gobernó a su pueblo con justicia y equidad en Miedras menciona una discusión entre Rab Yehudá y Rab Nachman el primero explica que David tras haber dictado sentencia viendo que el culpable era pobre y no podía pagar lo que debía él mismo le adelantaba el dinero tomándolo de la propia arca real y Rab Nachman no estaba de acuerdo con su colega con su interpretación dice basado en el pasaje que dice David gobernó a su pueblo con justicia y equidad pues llevar a Israel por un camino equivocado David condenó al culpable sin tener en cuenta su pobreza actuando así de acuerdo con la justicia y también con la equidad ya que le obligó a restituir el bien que había adquirido honestamente en conclusión no hay que confundirse de acá con caridad además el contexto elaborado justifica este punto de vista en efecto tras recomendarle al discípulo de la Torah que cumpla la misma del amor al prójimo y le pone en guardia como le pone en guardia contra un amor mal comprendido que puede llevar a deformar la noción de justicia entonces si la justicia no está sujeta a amar al prójimo entonces está torcida vamos a hacer justicia pero sin restitución sin ayudar al prójimo no y esto también ha de tenerlo en cuenta por supuesto a la hora de tomar decisiones en cuestiones de halajá pero que es lo correcto hay que hacer eso eso hizo la halajá lo entiendo pero que es lo correcto ahora lo correcto no puede violar la halajá cuando decimos lo correcto estamos estamos diciendo que es lo correcto éticamente que no viola la halajá la halajá va a permitir por ética por picoa nefesh por esto por kidushashem por no hacer hilulashem permite que se haga algo pero no violar la ley no es a propósito violar la ley o la justicia es que hay algo mejor que esta ley y va a tener mejores resultados ahora no puede ser basado en una transgresión tiene que ser en una mejor ley estricta y por eso uno debería consultar con rabinos competentes eso sería en cuanto a sigue la justicia y después pasamos a amar la rectitud amar la rectitud y aceptar las amonestaciones entonces si amas a Hashem y amas al prójimo y buscas la justicia entonces es orden esto es el orden entonces podrás ahora amar la rectitud ahora si amo hacer esta rectitud y acepto las amonestaciones tojajot jatojajot las las reprensiones o las las correcciones o las reprimiendas así lo traducen en español o las pruebas también se traducido como en varias formas ok entonces el anterior requisito amor a la justicia es válido sobre todo para el futuro juez los líderes las cualidades que aquí se anuncian entonces deben tenerlos todos los que estudian Torah todos ya estamos al final de la lista ok pero todo deberían tener y también todo tipo cada judío responsables por sus hermanos cuando usan en la Torah o usan en la Halajah o un rabino dicen palabras Ben Torah o Ben Israel se refiere a los observantes ok entonces aquí cuando dice que amas a Hashem amas el prójimo y además amas la justicia entonces ahora amas la rectitud y aceptar amonestaciones significa que ahora podrás no solamente desde el punto de vista de recibir amonestaciones bien sino que podrás amonestar al otro no puedes amonestar al otro si no amas a Hashem si no amas al prójimo y no busca la justicia si estás buscando tus intereses no amas al prójimo sino que recibe lo merecido y en verdad realmente no estoy entregando sin interés amor a Hashem entonces no puedes corregir o reprender o amonestar al prójimo ok complejo si si como sabe uno que la tojaja la va a aceptar o como sabe uno que en que momento o más bien cuando se ve uno esforzar por hacer tojaja a alguien o bueno primero depende si es tu estudiante si es tu amigo si va a escuchar si no va a escuchar hay estrategias si ya has intentado entonces ahora si puedes decir yo sé que no va a aceptar pero si no has intentado no puedes decir no no yo ya sé porque lo vi no 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 si tú no has intentado con las estrategias adecuadas no lo hagas y una de las razones que se dice hay filtros y otro dice que si tú no estás dispuesto a rezar o hacerte fila por él no puedes corregirlo si no te has puesto en los zapatos de él no puedes venir a corregir si no estás a corregirlo darle una solución tampoco puede ir a corregir si no tienes el pasado en la escritura tampoco puede ir a corregir si tú mismo fallas en eso no puedes ir a corregir entonces entonces hay como varias pautas para saber si yo debería ir no tanto si él va a aceptar si él va a aceptar son poquitas pero si yo soy un buen consejo un buen un buen corrector entonces yo primero que tengo que hacer una lista mía para yo a ver si voy y después me puedo preguntar si él acepta si él te odia no vayas si tú lo odias tampoco vayas por eso dice en Vallecra 19 17 no odies a tu hermano en tu corazón reprende a tu prójimo y no cargarás con su transgresión o sea que al contrario o sea que si lo reprende lo cargarás con la transgresión dice no odies a tu hermano primero no lo odies a tu hermano en tu corazón reprende a tu prójimo o sea trata de corregirlo y no cargarás con su pecado o sea si lo tratas de corregir y él no y él no acepta estás libre pero si acepta entonces también estás libre pero si no lo corriges entonces tú ya sin ninguna transgresión tú te imaginas no yo me meto en nada yo no voy a ninguna comunidad yo no corrijo a nadie yo no voy a decir nada claro hay formas de decirlo no se puede decir en público entonces hay formas de decirlo imagínese uno nunca violó Shabbat y nunca comió Taref pero había otro violó Shabbat y comer Taref entonces uno nunca dijo nada en privado en la forma con todas las reglas que aplican no dicen usted por qué no no sino en todas las reglas que aplican y no ayudó a corregir entonces llega el Oshamay y me dice hey tú violaste Shabbat y comiste cerdo what nunca he comido cerdos y comiste cerdo por no decirle a esta persona imagínese qué tan fácil es y perder el mundo de dinero fácil y qué tan fácil es ganar el mundo de dinero también es muy fácil listo esta misma es verdaderamente una de las más difíciles de cumplir porque por un lado el individuo que ve a su prójimo cometer una falta no tiene derecho a castigarle el castigo es incum incumbencia al juez y por lo tanto a la hora de reprocharle su mala acción debe evitar herirle con sus palabras y sobre todo evitar humillarle delante de otras personas el rabbi Yohanan dijo en Sanedrín 102b ¿por qué mereció Yeroboam la corona real? porque tuvo el valor de amonestar al rey Shlomo pero cómo lo hizo en presencia de testigos disfrutó el poder real durante un muy poco tiempo si es difícil cumplir correctamente con el deber de reprender a su prójimo y por otra parte Rabi o Shumuel o Ocedad explica en su comentario que si el texto emplea la palabra amonestación en plural es para dar a entender que así como debemos reprender a nuestro prójimo cuando actúa equivocadamente también debemos alegrarnos cuando alguien nos reprende otra cualidad si usted no si usted quiere reprender a alguien sepa que si usted también acepta tohaha si usted acepta corrección de otros y si si la marreo que si y es entonces usted puede usted es apto para poder corregir a alguien si alguien no acepta no puede corregir a otra persona bueno por esta razón el texto ha colocado este requisito entre amar la rectitud y huir de los honores porque la próxima cualidad es huir de los honores el que ama lo que es recto podrá ser testigo de la falta cometida de su prójimo sin intervenir y el que huye de los honores no se molestará ni se sentirá humillado cuando otro le reproche sus errores porque bueno uno defender sus errores es porque está ofendiendo mi honor al contrario le agradecerá esta prueba de amistad gracias gracias sí gracias los maestros más ilustres de la misna y el tamud han manifestado en varias ocasiones la importancia que tiene para ellos la reprimienda que tan importante es citan unánimemente unos juntos el ejemplo de Ravakiva quien acepta con paciencia y venolencia todos los reproches aunque viniesen de personas muy inferiores a él pero tampoco vacilaba en presentarles personalmente a otros este servicio de amigo recordemos lo que dice Abaye el respecto cuando el tamihaham cuenta con el afecto de sus conciudadanos no es por las cualidades que pueda tener sino porque se abstiene de amonestarles que tuvo 105B significa que si la gente este lleva bien este la gente lo quiere sí porque no los corrige si tú andas ayudando a la gente tratando de corregir menos amigos tendrás menos todo el mundo es amigo de Hashem no entiendo pero Hashem es el que más trata de corregir a la gente Hashem le trae cosas difíciles enfermedades lo que sea y todavía aman más a Hashem así es como debería ser pero cuando lo hace el prójimo no bueno entonces listo sigo siguiente cualidad huir de los honores entonces se han mencionado ya varias cualidades estas cualidades son las que permiten abandonar el terreno perdón abonar el terreno que debe recibir la valiosa simiente de la Torah a partir de aquí el texto trata el tema de estudio de la misma Torah la exhortación de huir de honores entonces uno ya sabe huir de honores de respeto que le aplauden ok eso ya lo habíamos tocado en otra sección aquí lo que está hablando es del estudio la exhortación de huir de honores es en cierto modo una transición que significa exactamente esta advertencia que dice en primer lugar que el estudiante no debe prestar atención a los halagos y a los elogios de los demás ni dejarse deslumbrar por sus alabanzas en segundo lugar tú eres el que estudia más tú eres el que no me digas eso porque la hora de temprano puede ser que se te suba en segundo lugar el verdadero jajam no se vanagloria sería la traducción en español no se pone honor de su sabiduría ni se dirige a sí mismo elogios que no merece pues sabe que la meta y el conocimiento perfecto de la Torah es inalcanzable por eso nunca va a pensar que merece y que es necesario seguir profundizando constantemente digo yo no he llegado como nivel de Rebino aquí de Rambam porque me están dando honores porque me están comparando con toda la gente perversa pues no es tanto honor no nos engañan el Talmud contesta en el tratado de Sotá 35a que cuando Rey David exclamó tus preceptos han sido mi canto en la casa de mi penigración penigrinación así que está en Salmos 119 54 dice dice aquí cometió un grave error debido a darse cuenta de ello en el día en que a causa de un simple olvido cometió una transgresión bastante elemental ya lo explico para transportar el arca sagrada de Jerusalén la mandó a instalar en un carro tirado por unos bueyes mientras que la Torah dice en número 79 que debe ser llevado en los hombros por solo los quejajitas este trágico horror había de costarle la vida a quien a Usa Usa bueno en segunda de Shemuel 2.7 la Torah es más extensa que el mundo y nadie podrá nunca pretender dominarla totalmente basado en el que si tus preceptos han sido mis cánticos en la casa de mi penigración entonces entendiendo que el honor que se da a Hashem o que usted recibe como rey bueno en este caso tienen que estar sujetos a la Torah entonces aquí el error de no llevarlo con los quejajitas pues claro se resultó alguien sufriendo entonces siempre alguien sufrirá si usted recibe los honores indebidos y usted puede está bien que le aplauden y le den honores bien la gente quiere dar eso pero estamos hablando de tu corazón que siente tu corazón entonces entonces si lo sientes que lo debes perdón la halajá no es esta la ley no es esta yo no soy digno yo apenas en el año 5782 yo un jajá como me están comparando con quien entonces no eso no son honores pero te quedas callado claro si se pasan tienes que pararlos o sea si se están pasando de honores los paras ¿y cómo lo hace eso? pueden decir mire el rabino tal estudió tres años de tal estudió cinco años y en nuestro rabino lo invitamos y un aplauso bien pero el grande el que impactó mi vida el que impactó vidas de todos el que sijon libraja el que de todo un montón de títulos ¿sí? el gaón el 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 grande el el ¿cuál es el nombre? el roya shiva y es roya shiva pero empiezan con todos los títulos está bien darle honor pero ahora quieren nombrar todo lo que es espere un momento porque toda esa introducción ¿sí? entonces si tú haces eso preparas a la gente que lo que yo diga tienen que aceptar ¿no? la gente tiene que tener el evalúo de a ver si lo que digo es bien o no ¿sí? es entonces es bueno ahí vamos después listo esta es la cualidad de huir de los honores tiene que estar sujeto al estudiar tu Torah si no estudias tu Torah ¿cómo vas a huir de los honores? no sabes que es listo siguiente no alegrarse cuando hay que tomar decisiones halágicas compartir las penalidades del compañero última parte de esta enseñanza no alegrarse cuando hay que tomar decisiones halágicas compartir las penalidades del compañero el verdadero Tamijajam líder no es de lo que toma en la delantera cuando se trata de decir algo en materia de halajá ni tratan de la delantera prefiere dejarles esta tarea a los que tienen más conocimientos y más experiencia que él en esas cuestiones prácticas sin embargo sabe tomar responsabilidades cuando la situación lo exige esto es lo que significa la expresión compartir las penalidades del compañero que figuran a continuación siendo dos siendo dos les costaría menos a su les costaría menos a su compañero y el de y el encontrar la solución del problema que les ha planteado sin embargo para que resulte verdaderamente fecunda esta colaboración es preciso que cada uno tenga una opinión favorable del otro no me acuerdo aquí la lectura y que le mueva ante todo el sincero deseo de encontrar la verdad y la paz debe evitarse como sucede a veces desagradar desgraciadamente que las discrepancias de pareceres echen a perder cualquier posibilidad de acuerdo entre ambos ya sea que uno de los dos adopta una postura intolerable y despreciativa o porque se escapan algunas palabras ofensivas en el acolabrimiento de la discusión provocando así la ruptura el verdadero sabio sabe conservar la calma en el debate y no cede a la tentación de proferir palabras insultantes de las que luego pueden arrepentirse esto es basado en no alegrarse cuando hay que tomar decisiones tanágicas sino es tranquilo escucha y dejar a la que sabe más la ley definir la ley final sin tomarlo pues claro personal